Música 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 Aquí estoy pariente sufriendo penas de amor Y por que Gallo? Mejor tómese una cerveza No llores más pariente Es que te apagamos por compadre Música 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 Tráigame otra cerveza Porque esta noche Me voy a emborrachar Música Música Arriba la manicomita arriba Música 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 Esta noche yo quiero Emborracharme Yo quiero emborracharme Como si fuera un parratero Música Música Porque traigo una pena muy grande Una pena muy grande Y olvidarla yo quiero Música 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 Porque traigo una pena muy grande Una pena muy grande Y olvidarla yo quiero Música Música Por eso quiero una cerveza Ay mozo Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Para emborracharme Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Para emborracharme Música Así, así, así no más Por tu culpa mi amor Por tu culpa Que tu me has dejado de amar Música Y esta noche Me voy a emborrachar Música Por los horizontes De Cerro Nero Música Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Para emborracharme Música Por eso quiero una cerveza Ay mozo quiero una cerveza Por eso quiero una cerveza Música Para emborracharme Música Música Y nos vamos Facilético Santo La cumbia, cumbia, cumbia Al estilo De Horizonte De Cerro Nero Música Echale Uy, u Chiquita, chiquita Chiquita, chiquita Uy Ay Uy Ay Uy Ay Ay Uy Ay 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 Gracias por ver el video.